que la forma en que fueron asesinados y abandonados los dos cuerpos en la zona 7 estén relacionados a ejecuciones extrajudiciales o a una limpieza social. Yo no quisiera que habláramos de algo de esa manera, nosotros nos cuidamos muchísimo sobre eso. Si alguien considera que hay algún rasgo, alguna información, nosotros estamos totalmente abiertos. Eso señala, hablar de una ejecución extrajudicial señala fuerzas de seguridad y eso nosotros lo hemos sido muy claros, no lo vamos a permitir, no lo vamos a hacer. Estamos hablando de trabajar en el marco de la ley y si es entre bandas, no se puede hablar de ese tipo de ejecuciones, ¿verdad? Yo no quisiera... Bueno, a lo largo de esta semana hemos presentado distintos reportajes realizados por Noticiero Guatevisión con un tema que preocupa y que lamentablemente afecta a miles y miles de guatemaltecos. Hoy queremos presentarles la conclusión de cuatro entregas de nuestro reportaje especial denominado El Celular o la Vida, que nos presenta, como todos los días, muchos interrogantes. Hoy las preguntas son, ¿quién gana y cuántos pierden ante esta situación? ¿Y va a continuar justamente este multimillonario negocio del robo de teléfonos móviles? Esta es la respuesta, cuarta entrega de esta investigación especial. La actual ley de registro de terminales móviles robadas o hurtadas ordena una multa por este delito de 25 mil dólares y prisión. Pero en algunos casos los delincuentes son liberados, aun cuando son capturados sin fragante. Por los más de 39 mil celulares robados se ha capturado a 685 personas. Y por los más de 2 mil casos de extorsión hay 313 capturados. El fenómeno criminal del robo de celulares está francamente salido de todo control. No les importa, aun cuando tiene un alto impacto social, no les interesa porque lo consideran bagatela. Los presos tienen acceso a celulares robados la mayoría y desde ahí es donde se reciben la mayor parte de las extorsiones. Mira, este marcado el carro no hay problema, este marcado el carro no hay problema, hay que seña que sí está pagando. ¿Y si no pagan? Ah, si no tiene esa seña hay problema de que lo salgan a buscar y lo amenacen de que lo van a matar y si no pagan lo matan. La superintendencia de telecomunicaciones impide al ciudadano el acceso que la ley le permite a la base de datos de terminales robadas para consultar si el teléfono que posee está en una lista negra. La CID no explica los fundamentos legales de esto, pues también exige al ciudadano explicar dónde trabaja. La CID no ha respondido a nuestras solicitudes amparadas en la ley de acceso a la información desde hace un mes, por lo que este noticiero inició con las denuncias institucionales correspondientes. El Ministerio Público tampoco proporcionó información. A pasos forzados avanza la iniciativa para sancionar a los ladrones de teléfono, a quienes comercializan terminales robadas y a las empresas de telefonía. Las empresas no van a perder nada, sus ingresos son tan altos, son multimillonarios, que van a dejar de percibir probablemente las llamadas largas que hacen los extorsionistas para obtener dinero de sus víctimas. Las empresas telefónicas apoyan esta ley, pero se niegan a hablar de las ganancias que han generado con el descontrol estatal sobre este tema, sumado a la impunidad en que quedan los robos, pues los teléfonos robados siguen consumiendo tiempo de aire. Aquí salen y tiran y muchas personas inocentes sufren los daños también. Los diputados sugieren intervenir a estas empresas, pues al final explican que se trata de un usufructo estatal. Mientras tanto, estos pilotos seguirán recibiendo de las maras teléfonos robados, donde les amenazan y extorsionan, protegidos por la carencia de un registro de teléfonos que obliga a cada ciudadano a hacerse responsable con nombre y apellido de su número telefónico. Hay hijos, hay esposas, entonces no puede uno dejar de trabajar. Está ahí enfrente, en el vidrio, en el windshield son balazos, o sea, están manejando una unidad en la cual supongo que acaban de atacar. No, hace como seis meses. ¿Qué pasó? ¿Mataron al piloto? No, solo lo hirieron. Aquí han matado una cantidad de pilotos en la ruta de la EGA, en varios lados del milagro, en muchos lados. Hay varias personas que han muerto y hasta que vos sepas, muchos no les han pagado el seguro de vida que mencionan. Bueno, así es como concluimos con estos cuatro reportajes. Esta posibilidad que hemos tenido de presentarles, estos temas que están relacionados con el robo de teléfonos celulares, evidenciando como muchas empresas se están beneficiando con este flagelo, mientras los guatemaltecos día a día están expuestos a ser víctimas de asalto, y en el peor de los casos, como decíamos, hasta perder la vida por un aparato, por un celular. Por ello, nos unimos al pedido de muchas organizaciones que están esperando desde hace mucho que los diputados del Congreso de la República puedan aprobar la ley contra el robo de celulares y así poder reducir este tipo de delito en el país. Ha sido una investigación que ha generado muchas repercusiones, una investigación que ha generado muchas controversias, y por supuesto, ahí estamos observando una de las tantas imágenes habituales con las que nos solemos encontrar día con día. Situación que, por supuesto, ocurre en nuestro país, situación que nos preocupa, son cifras que hablan de la impunidad, son cifras que hablan de uno de los delitos más comunes que se cometen en nuestro país, en Guatemala. Es una realidad que, por supuesto, enfrentan los guatemaltecos desde hace muchísimos años, y ahí estamos observando, insistimos, una de las tantas, tantas imágenes que tienen que ver con este delito grave. Realmente, el exhorto es para los diputados, entonces, para que se pueda aprobar esta ley y que inmediatamente, pues, se pueda avanzar en un tema tan, tan drástico como este. Gladys Ramírez fue la periodista que realizó esta investigación. Hemos tenido la oportunidad a lo largo de toda esta semana de conocer detalles importantes, pero hay mucho más que hablar sobre este caso. María René está con Gladys. Bienvenida a nuestro programa. Gracias, Ricardo. Ciertamente es un problema que por años ha estado presente en nuestra Guatemala. Aún así, vemos que los avances son lentos, que realmente hay muy poco interés, o eso es por lo menos lo que la población percibe en cuanto a las autoridades y ellas frenar este flagelo. Para hablar un poquito más de esta serie especial, estos reportajes investigativos, tenemos aquí a Gladys Ramírez de Noticiero Guatevisión. Gladys, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por invitarme. Impactantes las imágenes que vimos en tus reportajes, Gladys. Más impactante también esas declaraciones y esas cifras que nos mostraste, ese mundo oscuro, quizá podríamos también llamarlo, que hay detrás de este robo de celulares, este flagelo que vivimos en nuestro país. ¿Cómo nace esta serie, Gladys? Empecemos hablando primero de eso. ¿Cómo nace esta serie? ¿Por qué el interés de hacerlo? Bueno, en primer lugar, nosotros nos vemos interesados en hacer esta investigación debido a que el robo de un celular es algo tan común en Guatemala y algo que queda con tanta impunidad. Todos hemos sido víctimas del robo de un celular o hemos visto cómo las personas son víctimas de esta forma de violencia o también nos han contado que algún familiar o algo. Entonces, es algo que es tan común. Y lo peor de todo es que hemos sido testigos de cómo sucede en las calles, a mediodía, en el semáforo, en el bus, en todos los escenarios posibles. Y eso prácticamente, pues, las víctimas son los ciudadanos que van a trabajar, los ciudadanos que usan el teléfono como una herramienta de comunicación, como una herramienta laboral, y pues prácticamente son ellos los que pierden. Y vemos cómo en algunos casos hasta pierden la vida, que es prácticamente lo más condenable en este asunto. Exactamente. Por un celular estamos perdiendo una vida humana, una vida valiosa. Muchas veces jóvenes, ¿verdad?, que fallecen en esto. Tenemos el caso del estudiante que falleció en la zona 1 y vemos una vida brillante que pudo haber contribuido al desarrollo de nuestro país y esto es lo que más se lamenta. Tu percepción cuando hablaste con la gente, porque sé que tuviste también la oportunidad de platicar con ciudadanos, estuviste entrevistando a algunos, te contaron sus historias. ¿Cómo percibes tú la actitud de la población hacia este robo, hacia ese flagelo que vivimos? ¿Es un poco indiferente, quizá, ya la actitud de los ciudadanos? Eso es lo peor de todo. No solo hablar con los ciudadanos y que ellos le cuenten a uno el momento de violencia que han vivido. Una señora nos decía, a mí me pusieron una pistola en la cabeza, otra nos decía, a mí me robaron la comida que bebo para mis hijos, y esa situación, pero que al final le digan a uno, yo ya no denuncio porque yo ya no creo en que pueda suceder algo, eso es lo más impactante de todo. Lo que hablabas de la pérdida de una vida humana, en este caso, el caso del estudiante San Sebastián, se perdieron dos vidas, porque el otro joven, si bien cometió un acto que también es condenable, pues también fue víctima dos vidas por un teléfono celular. Entonces, las personas asumen la actitud de, bueno, si es ladrón y está robando un celular, merece morir. Y esa es otra pérdida de valores que es importante señalar y es importante destacar, porque tampoco es justificable de ninguna forma. Exacto. Y ahí vemos otros factores que contribuyen precisamente a que estos jóvenes caigan en este mundo de delincuencia. Hablábamos, y lo que mucho llamó de uno de estos reportajes, de una de las entregas que hiciste, fue cuando fuiste a flashear un teléfono celular que no era tuyo y nos llama la atención la facilidad con la que esto se pudo hacer. Cuéntanos un poquito más de esa experiencia que tuviste. Sobre eso hay una anécdota muy, ahí no sé qué calificativo ponerle. Nosotros fuimos y grabamos en una tienda que encontramos en la zona uno de tantas que hay, ¿verdad? Resulta que cuando regresamos tuvimos un problema con la tarjeta en la que grabamos el material y perdimos ese material. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer ahora para encontrar otra tienda? Y resulta que fue tan fácil como decir, bueno, vamos a buscar otra y fuimos a tres tiendas que están prácticamente una a la par de la otra. Y todas te ofrecían el flasheo. Y en todas me ofrecieron el flasheo. No solo me ofrecieron el flasheo, sino al preguntarles yo qué requisitos pedían para el flasheo, me decían que ninguno, que únicamente el teléfono. Y yo les, en algunos casos, yo fui bien clara en decirles, yo no tengo la batería, o sea, no tiene batería el teléfono, no tengo el cargador y no fue algo que les importara. De hecho, ya platicando con los vendedores, les decía, bueno, pero el teléfono no está a nombre mío y yo no sé dónde es el teléfono. Y me decían, no hay problema, porque de todas formas, la empresa, si nosotros flasheamos un teléfono que es de dudosa procedencia, que es el término que utilizan, nos cobran 100 quetzales de multa cuando la ley establece que es prohibido. También nos pareció indignante. E implica cárcel. Aquí lo comentábamos, y cuando escuchábamos eso, de veras nos pareció indignante decir, bueno, las autoridades están cobrando una multa de 100 quetzales por flashear un teléfono que fue robado y quizá también implicó la pérdida de una vida. Pues no son las autoridades. Las autoridades estipulan una multa de 25 mil dólares. Las empresas son las que cobran los 100 quetzales. Y es que logramos determinar que un minuto aproximadamente para las empresas implica aproximadamente 12 millones de quetzales de ingresos. Un minuto de llamar telefónica. O sea, no de un teléfono, sino de todos los teléfonos que circulan en el país. Son 21 millones de aparatos y más del 95% son prepaos. O sea, no hay un apellido, un nombre que esté detrás de esa línea telefónica. Cualquiera puede hacer con un teléfono adquirido de esta forma lo que se le plazca sin ningún control debido a que nadie se hace responsable por esos aparatos. Y hablando de las empresas, hablando de las autoridades, ¿qué se está haciendo, Gladys? Y yo te preguntaba cuando entraste, ¿qué fue lo más sorprendente o lo que más te llamó la atención, lo más revelador de esta tu investigación que hiciste? Y me mencionabas que precisamente era quizá la falta de interés que hay por parte de las telefonías y las autoridades. Sí, esa es una de las cosas. Y es que la ley ha estado engavetada tres años. Quizás una ley que necesita modificaciones, pero son modificaciones necesarias y urgentes para la población. Nosotros en este ejercicio de periodismo prácticamente comunitario responsable tratamos de que la población sepa esta información y sepa quiénes son los que están generando ganancias tras el negocio de robos celulares. Porque si bien las empresas no son las que vienen y le ponen una pistola en la cabeza a las personas para robarle el teléfono, si son las autoridades con las empresas las que tienen la oportunidad o las que tienen la obligación, mejor dicho, de cancelar esos teléfonos porque no se cancelan actualmente. En el ejercicio que nosotros hicimos lo logramos comprobar y es algo que sucede con la población casi que a nivel general. A nivel general y a diario. Y nosotros nos llamó la atención un artículo que vimos hoy en Prensa Libre precisamente y lo tomamos como coincidencia ahorita que finalizando esta serie especial tras esta semana de ver estos reportajes y ahí lo vemos precisamente en pantalla. Dice, se inicia plan para bloquear celulares, el Ministerio Público reporta 38.900 teléfonos robados, telefónicas apoyan tecnificación de fiscalía, nos habla de que el Ministerio Público ha empezado con la implementación de una plataforma que cuando se presenten denuncias por robo de teléfonos celulares permitirá que puedan ser bloqueados de inmediato. Cuando tú estuviste investigando, ¿estaba esto presente? ¿Te comentaron algo al respecto? Pues esa es otra situación a la cual nos enfrentamos. La Superintendencia de Telecomunicaciones a nosotros nos negó el acceso. De hecho, en la última pieza informativa que presentamos, nosotros advertimos de denuncias institucionales que vamos a presentar porque hoy precisamente ya tenemos legalmente el plazo para hacerlo debido a que no nos dieron acceso a la información pública. Además, las bases de datos del Ministerio Público y las de la CIT son totalmente abismales en indiferencia debido a que la CIT tiene la obligación legal de pasar esas...